¡Wow! ¡Lo ha hecho! ¡Y está vivo! ¿Y qué? ¿Él va a ganar así de fácil? Y ahora es nuestro turno ¿Qué? ¿A nosotros? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Curra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Por aquí no hay salida! ¡Vamos! ¡Vamos para atrás! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿No podemos salir de aquí? Pero, ¿y este de dónde ha salido? No sé, papá, pero corre, ¡vámonos ya! Sí, sí, vamos, vamos ¡Harina! ¿Y si vemos quién va a ganar? ¿Pero cómo que ver quién va a ganar? ¿Pero tú estás mal de la cabeza? ¿Por qué estoy mal de la cabeza? ¿Que no podemos verlo? ¿Pero tú no hay memoria de Dory o qué? ¿Memoria de Dory? ¿Quién es Dory? Bueno, da igual. ¿No te acuerdas cómo vimos la pelea de Bambam y Verde? Sí, fue una batalla muy chula. Bambam la hecha así. ¡Toma! Y Verde, Verde así. ¡Toma! ¡Oh! ¿Y después qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Buf! ¿Pero cómo que el qué? ¡Qué verde! ¡No se empezó a seguir! Sí, sí, sí. Mejor vamos para casa. ¡Venga! Creo que tenemos que irnos más rápido. ¡Sí! ¡What! ¡Uf! Por fin estamos en casa. Arina, me pregunto quién habrá ganado. Papá, qué pesado que da igual quién ha ganado. ¿Cómo que da igual quién ha ganado? Tú has dicho que van a ganar Rainbow Friends y yo he dicho que van a ganar Garno Ban Ban. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Mira, primero ha ganado Ban Ban, ¿sí? Y Blue ha perdido. Y después el verde ha ganado a Ban Ban. Entonces ahora es 1 a 1. Entonces sí. Entonces quiero saber quién ha ganado la última batalla. Papá, pero que esto no es el fútbol para que tú me vayas contando cuánto llevan. ¡Oh! Ahí viene Jumbo Josh. Entonces 2 a 1 para Garno Ban Ban. Papá, para allá. Vale, vale, vale. Creo que viene a por nosotros. ¿Pero cómo? Marina, entonces ahora tenemos que escondernos. ¿Pero dónde? ¿Corremos otra vez abajo? No, esta vez vamos para arriba. ¿Para arriba? Sí, vamos a subir a la azotea y esperaremos ahí. Es verdad. Jumbo Josh subirá, verá que no hay nadie aquí y se irá. Sí, vamos con prisa. Venga. Venga, vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, 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 rápido. Ay, voy. Venga, vamos. Creo que ya el Jumbo Josh está en nuestra terraza. Vale, mejor esperamos aquí. Es naranja. Mejor escondámonos aquí. ¿Pero para qué le ha ido ahí? Ahora el Jumbo Josh va a terminar con él muy rápido. ¿Cómo que es terminar con él? Mientras Jumbo Josh se gira, ya naranja la mordió cinco veces. Creo que ahí está la cosa seria. ¿Vamos a verlo? Sí, para que nos vean otra vez. No, papá. No, no van a vernos. Están peleándose. Vale. Vamos, vamos. Venga. Oh, qué rápido es. Te lo he dicho. Pero Jumbo no se va a rendir así de fácil. Mira, ha ganado. Dos, dos. ¿Quién es? Creo que es Apopila. Así de fácil. Entonces significa que Apopila es la más fuerte. Entonces sí. Apopila, somos buenos. No somos una amenaza. Qué suerte hemos tenido. Chicos, hoy yo y mi padre por fin vamos a ver una serie que hemos esperado mucho tiempo para ver. Y hace mucho tiempo la queríamos ver. Ahora sí, ya está todo listo. Vale. Esto aquí, las llaves. Papá, ¿a dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? ¿Aún he quedado con mis amigos? Pero nosotros teníamos que ver una película juntos. ¿Acaso lo teníamos que ver hoy? ¿Acaso lo teníamos que ver hoy? Sí, papá. Hoy. Pero yo ya he quedado con mis amigos. Pero tú, antes de quedar con tus amigos, has llegado a un acuerdo conmigo. El de ver la peli. Además, yo tengo todo listo. Vale, ahora voy a llamar a mis amigos e intentar trasladar la quedada. ¿Pero os parece normal lo que está haciendo él? Había quedado antes conmigo y ahora se va a quedar con sus amigos. ¿Pero os parece normal esto? Vale, Harina, ya todo está arreglado. Voy a quedar con mis amigos otro día y entonces podemos ver la peli sin problemas. Uy, menos mal, porque ya pensaba que te importaban más tus amigos que tu propia hija. ¿Pero qué dices, mi amor? Tú eres la persona más importante para mí en el mundo. Vale, vamos a ver la peli. Sí, vamos a ver la peli. ¿Qué haces? Hola, soy Dustin Henderson, secretario de tesorelo del Club de Imagen y Sonido. ¿Coméis canguros para desayunar? Unos momentos después. ¿Qué raro? ¿Qué peli más corta? Entonces yo tengo el tiempo para quedar con mis amigos. ¿A dónde vas? Que esto solo ha sido el primer episodio. ¿Cómo que primer episodio? Es que es una serie. Claro. Yo pienso, ¿por qué la peli es tan corta y se ha terminado de una forma tan rara? Madre mía, papá. Bueno, vamos a ver el segundo episodio. Sí, vamos. Un plano desfazado. Una tierra de monstruos. Está justo frente a ti, pero no puedes verla. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¿Qué está pasando? Papá, ¿qué es? Está ahí. ¿Cómo se dice? El hombro de la ventana. ¿Qué hombro de la ventana? Pero ¿cómo qué hombro? El hombre de la ventana. De la ventana. Pero ahí no está nadie. Creo que te ha aparecido. ¿Qué? No, que de verdad estaba ahí. Marina, ¿quién es? Vamos, vamos más lejos de la ventana. Vamos. Pero, ¿esto quién es? ¿Es el hombre de la ventana? Sí, y ahora debemos escondernos de él. ¿Escondernos? ¿Pero para qué? Él está ahí y nosotros estamos aquí. Bueno, pues ahora él también está aquí. Creo que ha llegado el momento para dar un paseo. Vamos. Marina, ¿qué crees? Va a estar mucho tiempo detrás nuestra. No sé, en el juego está cinco minutos. ¿Dónde está? Oh, creo que ya se está yendo. Entonces nosotros podemos volver para casa. Papá, nos ha visto. No, no creo. Marina, creo que tienes razón. Él nos ha visto. Bueno, ¿y si lo liamos? ¿Liarlo? Sí, nosotros nos vamos lejos de casa y volvemos a casa nosotros de mientras. Muy buena idea. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Marina, fue muy buena idea. Y ahora él nos está buscando y nosotros podemos sin problemas ir a casa. Sí. Sí. Está ahí. No nos estaba buscando. Estaba esperándonos en el portal. Sí. Es más listo de lo que pensábamos. Y creo que viene hacia nosotros. Venir para acá. Entonces, otra vez corremos. Pará, pará, vea. Por acá, por acá, por acá. Marina, escucha. Escucha mi plan. Vale. Entonces, ahora, tú vas al gimnasio. Sí. Y vas a preparar para él una trampa, ¿ok? Y yo voy a distraerlo. Vale. Sí. Valerina, voy el primero, ¿ok? ¡Ey! ¡Hombre en la ventana! ¡Estoy aquí! ¿Ah? A mi padre me ha dicho que tengo que hacer una trampa. Vale. Pero, ¿qué trampa? No me ha dicho ninguna trampa. Vale, pues, como no me ha dicho nada, buscaré algo en internet. ¡Qué rápido es! ¡Qué raro! ¿A dónde se ha ido? Vale. Da igual. Tengo que ir al gimnasio rápido. Espero que Marina ya lo tenga todo listo. ¿Qué? ¿Esa es Marina gritando? ¡Ah, papá! ¡Sálvame! ¡Ay, tonto de la ventana! ¡Deja a mi hija en paz! ¡Papá! ¡Papá, despierta! ¡Papá! ¡Papá! ¡Arina! ¡Arina! ¡Tenemos que correr! ¡Ahí está! ¡Hombre en la ventana! ¡Nosotros! ¡Listo! ¡Papá! ¡Relájate, relájate! ¡Hacía todo un sueño! ¡Que estás dormido mientras estamos viendo la serie! ¡Relájate! ¿Un sueño? ¡Sí! ¡Pero fue tan real! ¡Papá! 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 ¡Papá!